Consejos para salir y entrar de casa. Antes de salir, dividí la entrada en dos áreas, una zona limpia y una zona sucia. Deja preparado los lugares con los recipientes donde vas a colocar tus objetos y los desinfectantes que vas a usar. Para el calzado, podés preparar un trapo con dilución de lavandina. Deposita los calzados y los objetos personales en los recipientes. Retira el barbijo tocando solo las tiras. Si estuviste en lugares de concurrencia, debes cambiarte la ropa. Lavate bien las manos. Rocía cada elemento con el desinfectante hecho a base de alcohol. No te olvides de limpiar el teléfono celular. Desinfectá la bolsa y todos los objetos que vengan de la calle. Limpia todas las superficies que hayas tocado al volver del exterior. Y lavate bien las manos de nuevo. Si vos te cuidas, estás cuidando a todos. Gobierno de Catamarca ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina